Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el tenis de mesa local que ha tenido durante estos días excelentes resultados en tierras departamentales. Tenis mesistas sonsoneños se volvieron a ubicar en lo más alto del podio en torneos departamentales de la especialidad realizados durante la semana pasada. Sí, participamos en el segundo ranking departamental en la ciudad de Bello, la semana pasada fue 15 y 16, o sea sábado y domingo, con muy buenos resultados. Entonces el segundo puesto fue en sub-11 con el joven Juan Manuel Piñeros, ya este es su segundo ranking, segundo puesto que ha cosechado, prácticamente pues sin menospreciar todo, ya es selección Antioquia, entonces nos va a representar al municipio y a Antioquia en los Juegos Nacionales de dicha categoría. Y otros resultados muy buenos y halagüeños con el joven Juan Esteban Loaiza, y cuarto puesto en sub-15, ahí se premia tercero y cuarto. Y en sub-13 con Giancarlos Dávila, tercero y cuarto también, digamos producto del entrenamiento, de la disciplina, la consistencia. También tenemos que resaltar el segundo puesto en sub-21 de la niña Jessica Lorena Alzate, una niña que está en el municipio de Medellín, representando el municipio de Sonzón, con muy buenos resultados, una niña que es Selección Colombia en discapacidad y juega con convencionales, y su desempeño es enorme, una niña que tiene un talento increíble. El nivel del tenis de mesa en la localidad continúa creciendo como fábrica de sueños para los deportistas locales. Buenas tardes, en el cuadro me tocó contra dos del Carmen y uno de Río Negro. Después jugué la semifinal contra uno del Carmen y después la final contra el Demonio. Mucha emoción porque es un triunfo más para mí. La meta que tengo para este año es entrar a la Selección Colombia.